en la caja que está en la esquina no hay dos opciones según dice el juego rebote o tirada que la puede tirar así o rebotada entonces ya que están 6 6 verdad 2 4 6 777 quien comienza hay que arreglar los barcos dijeron si a tu manera y después puede volver a cambiar media vez el barco empieza a caminar y lo vamos a bajar ya tiene el choco ya tiene el choco bien bien no acertó es mía nada vean que tiene que pasar por encima de esto perdido agarrales hijo así está bueno la cuchilla yo creo que el primer tiro yo creo que es el primer tiro no más pero pongámosle más ocazomba vamos a poner un poquito más azucado esto no lo vamos a hacer dos grupos también se puede así me importa aquí puede estar un este la mitad un equipo para este lado otro equipo para este lado dijimos que cuenta como uno normal dijimos no es que ahorita ya no no ya fallaste la esta por eso vaya es que si ella le tiraste en todo tiras y se cae aquí cae como normal pero si se va abajo entonces vuelve aquí yo he entendido de que porque el barco porque el jugador y esta roja cuando le echamos el barco segundo segundo de todo por eso se mantiene como que fuera pues sí pero como la jugador pero según las reglas del juego dice de que me cuenta como anaranjada y no con la regla del juego vaya 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 entonces hagamos dos equipos vaya pero se puede hacer dos equipos ya no hay emociones no hay emociones vayas vos capitán a vos capitán elegí uno y uno y uno y uno si como sea revuelto a gilo vaya una voz vamos vete para que lado al chile al chistín es malabarista es porque no elija a mujeres pues pueden ir torneándose no bueno a julio a suerte para allá don pay no está jugando don pay no 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 don pay va de salida a ver si a para que lado se nota que no quería el combo pero ganamos no le damos premio si ganamos no le damos premio si ganamos no le damos premio eso le ha dicho al chile está seria sí vamos a Ana vengan si ganamos no le damos premio vamos a Ana la norma la norma vaya y como que ha dicho al chile dale 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 quiero ver quiero ver quiero ver cerca cerca qué equipo que estamos haciendo a la pobreza y nadie le elige pobrecita mamá pobrecita mamá vamos a la última que eligen vas a ver a la diana a la deis y la ligera que está renegando de la estela para allá entonces comienza a la vez el equipo escúcheme 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 como tenemos otra actividad que hacer si esto se va alargando entonces vamos a digamos estamos a comenzar uno contra uno no vamos a comenzar uno contra uno depende del tiempo que nos vaya dando ahorita vamos a comenzar normales que a hundir y todo pero si el tiempo nos va avanzando el equipo que lleve más ganadores va automáticamente automáticamente merecedora a un premio de lo que tenemos ahí después de ganar rocas y si van casi como que empatado entonces vamos a comenzar como una fila india van a hacer van a ir pasando 11 111 para hacerlo así rápido para rebotar o lo va a ser tirado como quiera quien comienza que el cabellero yo creo que el mismo machismo le dice ella como quien dice vaya colocaste de tu barco como equipo le puede ayudar a decirle si está bueno no está bueno usted está invadiendo está invadiando el mar de este de este no 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 aquí en la mitad ve a todavía es de la que hay espacio mire es de la aquella espacio ve el que invada el terreno del otro le va a tocar un castigo vaya a apoyar démosle démosle me la regaló la bola vuelve para acá la roja la roja vuelve para acá y esto no se quiso vamos en enfoque asegurámelo 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 vamos choco vamos choco dale pues más suave pequeña oiga más suave pequeña 야지 no cayó ni dentro ni fuera cayó fuera Pesi, conséntrese. ¡Ay! ¡Pesi! ¡Ya hay un pienso! ¡Pesi, ya! ¡Fuera, Pesi! ¡Fuera, Pesi! ¡Fuera, Pesi! ¡Fuera, Pesi! ¡Fuera, Pesi! Prácticamente, ahí toda la estimulación se murieron ya. ¡Dale, Pesi! ¡No, no, no! ¡No me van a poner multa! ¡Pasete, pásate para acá! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Méxala, Bésala! ¡Phue, besala! vamos a hacer vamos a hacer una cosa yo creo que no tiene lógica de agarrar la bola y que cuente como normal así que la roja la roja si logra caer en la maría en cualquier barco ya ahí con eso porque la bomba y ahí termina el juego y termina el juego entonces si él te la logra caer en cualquiera de esas vacías ya te mata y y y y lo otro lo otro es que cuando cuando agarra la roja es tiro continuo o sea si tiraste cayó en la amarilla no ya no espera turno sino que la garra y un segundo tiro cabal y